Se forma socavón en San Juan de los Lagos y dos mujeres resultan lesionadas al caer en él. Los hechos ocurrieron el pasado jueves por la noche en una vivienda ubicada en San Juan de los Lagos, donde al parecer se había formado un socavón debajo de una de las recámaras de esta vivienda, en donde dos mujeres cayeron. Un familiar de las afectadas solicitó el apoyo a los servicios de emergencia acudiendo al llamado Elementos de Protección Civil, quienes lograron rescatar a las dos mujeres, a quienes les brindaron los primeros auxilios y fueron trasladadas a un hospital para ser valoradas y atendidas por médicos de guardia. Los Elementos de Protección Civil indicaron a los moradores de la vivienda solicitar una revisión del inmueble para conocer los daños que pudieran provocar el hundimiento o derrumbe. ¡Gracias!